Se sentados en la voz a cantar con este himno, cuán grande, cuán grande es ser. Cantemos hermanos. A los vínculos de los potentes duelos y de brillar el sol en su ser. Fuerte el coro hermano, cántelo fuerte. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es ser, cuán grande es ser. Fuerte dice, mi corazón en toda la canción, cuán grande es ser, cuán grande es ser. La segunda hermano con todo en su corazón cantando a Dios. Al reno de los montes y los grandes. Viven las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es ser. Cuán grande es ser, cuán grande es ser. Yo no sé de ti, a mí me han dicho, pastor, cuando llegue al cielo, ¿qué vas a hacer? Y digo, bueno, voy a poder cantar. Y si hay algo que voy a querer cantar es esto, cuán grande es ser. Muchos de nosotros estamos mirando el tamaño de Goliath. Y no el tamaño de nuestro Dios. No mires el tamaño de tu problema, de la adversidad, de no sé si se pueda. Oh, mira el tamaño de tu Dios. Cuán grande es ser. Vamos a cantar el coro una vez más. Y además de cantarle, cuán grande es ser. No hay grandes varones de Dios. Solo hay hombres comunes con un gran Dios. Y sus hermanos, échenle todas las ganas, pero cántenlo fuerte. Mi corazón en toda la nación. Cuán grande es ser. Cuán grande es ser. Mi corazón en toda la nación. Cuán grande es ser. Cuán grande es ser. Amén. Él es el grande, nosotros no.